Música Mañana bien tempranito nos vamos de Montería Nos vamos de Montería y le pregunto a mi hermano que rifle se llevaría Si el trescientos de mi padre huele fresco que yo tenía Huele fresco que yo tenía Preparamos los morrales, las banquetas y la horquilla Y echaremos los paraguas por si el agua allí nos pilla Vamos a rezar la salve Por aquellos que no están Por aquellos que se fueron A la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros En la junta debatimos si nos acompaña el tiempo Si nos acompaña el tiempo Este aire no me gusta llovirnea de momento Compadre no te preocupes porque se aplacara el viento Porque se aplacara el viento Cada uno con su armada cojan todo su arreo Tengan suerte cazadores y no abandonen su puesto Vamos a rezar la salve Por aquellos que no están Por aquellos que se fueron A la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros En la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros Se oye un galope de fondo y huele a tierra mojada Y huele a tierra mojada Compadre mira allá al fondo como se mueve la ara Una marrana con primales, compadre levanta el arma Compadre levanta el arma Y no te pongas nervioso que como decía mi padre Lo marrano viejo entra sobre las tres de la tarde Vamos a rezar la salve Por aquellos que no están Por aquellos que se fueron A la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros Vamos de vuelta a la junta borrachos de cacerías Borrachos de cacerías Comentamos con amigos como se había dado el día Y nerviosos esperamos Ven las reces abatidas Ven las reces abatidas Yo no sé cómo explicarte lo que mi cuerpo sentía Al ver que maté el cochino Mejor de la Montería Vamos a rezar la salve Por aquellos que no están Por aquellos que se fueron A la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros A la virgen de la cabeza, patrona de los Monteros Lim grandfatheré Están los puntos importantes A la virgen de la cabeza, patrona de los gebores Amén Campeo